La entrada sur a Bahía de Banderas ya cuenta con un parador turístico y maxiletras con el nombre del municipio. Es que a más de un año de iniciada la obra por fin se vio cristalizada con la instalación de estas últimas y con la habilitación de la jardinería. Estacionamiento alumbrado y entrada a lo que se espera se convierta en un ícono turístico. Son precisamente las letras de bienvenida a lo que llama la atención de los visitantes que circulan de Puerto Vallarta Bahía de Banderas debido a su color llamativo en colores pastel además de la estructura que simula un puente elevado con dos círculos con duela de madera por lo que se volverá una parada obligada para la toma de la fotografía además de que es de fácil acceso al encontrarse a pie de carretera y contar con un aparcadero para más de 15 vehículos. De acuerdo con el gobierno municipal esta obra turística con un costo de más de 11 millones de pesos vendrá a dar identidad al municipio debido a que anteriormente sobre todo los turistas extranjeros al cruzar el puente a Meca pensaban que todavía estaban en Puerto Vallarta y no Bahía de Banderas con lo que también se posiciona la marca Bahía de Banderas en la escena turística nacional e internacional a la par de la Riviera Nayarit diversificando productos y servicios fuera del sol y la playa. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias Israel Torres